Rotary Club Tranqueras presenta Del 1 al 3 de febrero XXII edición de la Fiesta Nacional de la Sandía La forestación y la madera en Tranqueras Actividades deportivas, culturales y tres noches Inolvidables en un escenario artístico espectacular Viernes, Turcati y Fandango Soga y Tazo, La Sinfónica de Tambores y Lucas Hugo Sábado, La Que Manda, Alberto y Virginia Sol y Palma, Arrastapé Domingo, Tarumán, Toda América, Washington Mateu Sonido Profesional y muchos artistas más Fiesta Nacional de la Sandía La forestación y la madera en Tranqueras Apoyan Intendencia Departamental de Rivera Municipio de Tranqueras Ministerio de Educación y Cultura Ministerio de Turismo y Deporte